El tiempo es aquello de la prohibición Estirando licor de patata tú y yo Entre tílicos vapores esforzó nuestra unión Nos amábamos borrachos hasta salir el sol O qué días aquí no están felices, aguardiente y pasión Vendiendo nuestro licor clandestino hasta que la palma nos pescó Había un poli que se parecía al lunes Nos llevaba vigilando cerca de un mes Hasta que tuvimos que ir del estado Nuestro alambique de cal Centenares de grilladas patatas en nuestro sombra Se escurrirán La ley se dejaron si todo nos destruyó Los diarios publicaron nuestra evasión Grandes titulares llenos de indignación El acoso de la pasma en cada rincón La frontera que está solo al diablo La frontera que está en cada rincón La frontera que está en cada rincón Y la frontera que está en cada rincón Igual que me ha abochinado Lo que en realidad nos paró La cuñeta nuestro sueño terminó Por la ley seca el sueño se terminó Oh, 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 oh ¡Gracias!